Me gusta tu ex pareja La concha a su madre No mentira Mano La temática es familia Ok chicos 4x4 Temática familia Pero yo sé que se asustaron Oh Mano en fin La testa batalla es psicótica Dale en 3, 2, 1 Si la temática es familia De familia de raperos Porque sé que hoy tengo que llegar primero Yo le dije a mi madre Que como rapero Me llevaré el dinero Y la familia es lo primero La familia es lo primero Y le vas a decir a este compañero Que cada vez que voy veo a mi madre Le digo te quiero Dale Mejor tú ve a tu casa Y dile a tu madre Que en esta batalla Acabas de encontrar a tu padre Le encontré a mi padre Pero bajo pantalones Carajo Yo por eso contigo me rajo Aparte no me enojo De una vaso a su madre Pero con los ojos rojos Con los ojos rojos Si tú eres bobo Yo a mi madre la amo de bobo Por eso ella me acomodo Por ella salí de lodo Y también por mi hermana Te juro hermanita Que por ti lograré todo Lógralo a ti mismo Eso solamente es ego Ni siquiera es concentrismo Ya no tú piensas lo mismo Ya no tú piensas lo mismo Vengala no es distinto Porfa Para tu padre no hay protagonismo Para mi padre no hay protagonismo Mi padre no está Pero al menos me enseñó A ser yo mismo Me dije si te gusta el chico Ve entonces a chico Por eso sigo rapeando Porque me encanta este ritmo Ay Le canta el ritmo Consonantes Ey Porque de tu padre Eres su variante Y para su madre Un ignorante Ya que te falta un padre Tienes uno adelante Dale Tu padre Este padre No ayuda en los líos Si tu padre es GCR Entonces yo soy tu tío Ya Si no lo quieras En tu cara yo vómito Porque soy el orgullo Siempre mi árbol genealógico Pero es hater No inteligente Al árbol de la vida Ahora es árbol de la muerte ¿Entiendes? Hoy me genero un premio Hoy violo a mi prima Y aparezco un norteño Hoy violo a mi prima Con iniciativa O sea Violas a tu primo Sé que quieres tener SIDA Yo te amo madre Hermana Y mi niña querida Gracias a mi Ellos tienen una familia unida ¡Tiempo! Ok Ahora entran ¡Gracias! Ok Ahora arranca Venga ¡Gracias! ¡No no, GCR! Que estés creo, ¿eh? Pero para ese punto, ¿eh? Sí, GCR ¡GCR! ¡Aguita, DJ! ¡No, mi mierda! ¡Ah, semifinal! ¡No, cara! ¡No, caras! 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 Salada, tu germán te va a hacer cachudo como Minato de acá, porque es maldecido. Me ha dicho un salado hoy. Y mano arriba, dale. Arranza, bengala. Mátalo, bengala. De Yayacucho. El terror de los cabros, tres, dos, un. Pero te vas lavando putas marijonas, no ganas ser de esta zona. Opa, que mayacuchos, ayacuchos nunca perdonan. Entiendes, no comprendes, tu veneno de serpiente. Ya no eres tan valiente, a mi enfrente soy quien te quito los dientes. Pero quítame los dientes. Mi chicha, tú eres dentista, a trazos hacen prisa, te porto en la lista. Te voy a ganar por el alma, no, yo no soy una sin artista. ¡Dale! Te juro que yo ni la lucho, esta vez te van los males, te juro, no me lo escucho. Y es cierto que ven a la brina y a picho, y si vine aquí es porque en este barro ya me ganan los cuchos. Mira, te haces capuchado, entonces te contradices. Tienes que tener cuidado con lo que dices. Hoy yo pongo su bicentrice, luego en caja de agua, primero se le envice. ¡Claro! Entiendes, talado. Guarra, para mí que te has apagado. Porque se ha encapuchado, Gabo es el ganador y vengan a un ganado. Tú no eres un ganador, solamente porque este conche sumar y así te hace la carrera. Porque te da color y te da nombre pa' que te vayas afuera. Y a pesar con ese igual que te vas en primera. Y pierdes con cualquiera porque eres una ramera. Y porque te juro rompo tu cadera. Eres desconocido, pero si me conociera antes haría que representara más gay. No sé que ser desconocido, cállate tu mujer. Porque tú vas a hallar conmigo, no hay placer. No tiene ni poder, que le duela, que el cabo conocido se va a conocer. Que me gane la final, que yo sea un campeón. Porque tú eres un carado, niño frustrado. Ya le gané cuatro veces, el niño está acostumbrado. ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! ¡Dale, dale, dale! ¡Jurado y mejor! A ver, en tres, dos, uno. ¡Vas a vengar el rapero de los autos, concha de su madre!